Strictubers, no se pierdan el tutorial del día de hoy, porque hoy les presento 5 ideas muy fáciles. Son ideas que se hacen en máximo 5 minutos. Son ideas para decorar en Navidad, esas ideas de última hora, pero las estamos haciendo ahora. Reciclando, reutilizando cortezas de árbol, pero estas son cortezas de árbol muy grandes, o sea que son la mitad de un tronco. ¡No se lo pierdan! En esta ocasión vamos a reciclar esta corteza de árbol, este tronco, bueno pues es una corteza pero bastante gruesa, como ustedes pueden ver. Bueno pues estuve de vacaciones, me fui al monte y recogí esto. Así es que nada, vamos a hacer una preciosa decoración navideña, utilizando esta corteza de árbol, o esta mitad de tronco, que no pesa nada. Y así como esta me gusta, así con todos sus restos. Y bien, en esta ocasión vamos a hacer una decoración muy fácil, muy sencilla. Como ustedes ven, yo tengo aquí estas luces, son con murciélago, estas lámparas son murciélago. Y bueno, yo lo que voy a hacer es utilizarlas, ¿no? Entonces, vienen con dos pilas y se encienden así. Entonces lo que yo voy a hacer es colocarla aquí, así como ustedes observan, la voy a abrir, voy a tratar de que todo el tronco tenga, pues tenga esto. Así lo distribuyo bastante bien, y como yo no quiero que se vean que son de murciélago, por eso la estoy repartiendo para taparlas. Si hubiesen sido otras luces, pues las dejo, porque esto es como para Halloween, ¿no? Entonces, nada, lo que yo voy a hacer es, pues, distribuir las luces así como ustedes observan. Y una vez que yo ya tengo mis luces distribuidas, yo voy a hacer lo siguiente. Yo tengo aquí estos restos de arbolito. Esto era un arbolito que yo me encontré en la calle en los días después del confinamiento, después de que nos dejaron salir del COVID. Entonces, yo tenía mis dudas si recoger o no este arbolito, porque era a tiempo de COVID, ¿no? Pero era una oportunidad única, porque una ramita de esta, una sola, con alguna decoración navideña, te vale igual un euro cincuenta. Entonces, recuerdo que he visto, pues, con tres ramitas de estas, igual doce euros, tres euros. Entonces, yo dije, no, 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 vamos a reciclar este arbolito, lo vamos a utilizar. Estaba lejísimo de mi casa, y aún así lo recuerdo. Ah, y nada, y aquí lo tengo, y aquí estoy utilizándolo en esta manualidad, en este trabajo. Y lo que yo voy a hacer es irla, voy a ir decorando así. Yo solamente voy a utilizar estas ramas en este, para esta idea, porque voy a dar varias ideas. Podemos combinar ramas con otras cosas, pero en esta ocasión, en esta idea, solamente voy a utilizar las ramas y las luces. Así es que nada, las colocamos así, y las tenemos listas. Encendemos a ver qué tal, y ¡guila! ¡Gracias! Para nuestra próxima idea, vamos a utilizar, pues, mi lámpara, bueno, mis luces de murciélago. Así, en esta forma, la voy a poner, toda bien distribuida, que, bueno, pues, que se pueda distribuir bien, que haya la misma cantidad de luces en cada sitio. Y, además, voy a utilizar, aparte de estas luces, para decorar, para hacer esta decoración. Vamos a hacer una decoración bastante sencilla, y lo que yo voy a utilizar en esta ocasión son piñas, que también recogí del monte. Y, nada, lo que yo voy a hacer es colocar así mis piñas, así como ustedes observan. O sea, esto es una decoración sumamente fácil, que puedes hacer para, por ejemplo, para tu mesa de Navidad, a última hora, por ejemplo, ¿no? No tiene que ser necesariamente a última hora, pero si te, si quieres hacer una decoración rápida, y encendemos las luces, y vamos a ver, se hizo la magia. ¿Ven? Con esta decoración sencillita, o sea, tan fácil y tan rápido, tenemos esta preciosa decoración de centro de mesa. Esto es para las personas que les gustan así el estilo natural. Ya tenemos aquí una decoración súper sencilla, con luces, con piña y un pedazo de tronco. Así como ustedes observan. Bien, ahora utilizando, pues, las mismas luces, estas de... De murciélago, que no son navideñas, pero bueno. Yo voy a utilizar ahora otra decoración sencilla con estas esferas. Las compré en el TED y me parece que en un euro o en sesenta... No, creo que en diez céntimos o en sesenta y cinco céntimos. Yo siempre compro en oferta. Me encanta comprar en oferta. Veo muchas personas que les encanta decir, compré eso caro. Y a mí me encanta decir que lo compré barato. O sea, mientras tú has dado, yo qué sé, cinco euros y te resulta súper bonito que hayas dado mucho dinero por una cosa, a mí lo que me resulta bonito es saber que di poco. Entonces, por lo mismo que tú has comprado, claro, no menos calidad. Entonces, nada, lo que voy a hacer es colocar así mis esferas. Esto a mi gusto, a gusto de ustedes, como si ustedes hacen alguna decoración de estas, pues a su gusto. Yo hubiera hecho también una torre con estas esferas, pero tengo pocas. Y además, en este caso, yo estoy enseñando, o sea, yo le estoy mostrando cómo hacer unas cuantas decoraciones navideñas fáciles. Es decir, para que tú no tardes ni cinco minutos. Estas son manualidades para no tardar ni cinco minutos. O sea, esto es rapidito y facilito. Entonces, colocamos así nuestras esferas. Porque ustedes han visto que ni siquiera corto el vídeo, o sea, lo estoy haciendo todo ahí al instante. Entonces, colocamos así nuestras esferas y encendemos las luces y se hace la magia navideña muy bonita, que la pueden utilizar también en otro momento que no sea navidad. También pueden darle un toque navideño con las decoraciones navideñas, colocándole una así, o sea, para que se vea más navideño. Porque, claro, solamente con estas esferas que no tienen ningún toque navideño. Y tenemos esto. ¡Vualá! ¡Qué bonito! Bien, y en esta ocasión voy a utilizar esto. Que, bueno, creo que es para simular pasto, seco. Me costó diez céntimos también en el teddy, o sea, que no gasté mucho. Y nada, lo que yo estoy haciendo es, para no regarlo mucho, es colocarlo así, como ustedes ven. O sea, lo coloco así. Esto sí que es verdad que no creo que tape las luces. Así. Colocamos, 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 colocamos de esta manera. Y, bueno, esto sí que no lo vamos a dejar solo. No podemos hacer esta decoración, no va a parecer navideño, solamente por eso. Así es que vamos a colocarle algo más. Aquí podemos colocar esferas, podemos colocar una vela, podemos colocar también alguna piña, podemos colocar lo que nosotros queramos, esto es para gusto de cada uno, de cada uno, perdón. Así, podemos colocar también una vela navideña, decorada, podemos colocar lo que nosotros queramos. Esto es a disposición, les voy a mostrar varias ideas, varias formas de cómo colocar esto. Entonces, nada, encendemos, a ver qué tal. Y, ¡wala! ¡Qué bonito! ¡Me encanta! Me encanta, me encanta, es uno de los que más me encanta porque se ve bastante la luz, o sea, tapa bastante los que son los murciélagos, pero se ve bastante la luz. Y podemos colocar una decoración navideña así, aquí de este lado, y, ¿qué toque más bonito? Le podemos colocar otra de este lado, las esferas como les dije, les voy a mostrar varias ideas. Y, ¡muy! 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 Con esta misma decoración podemos hacer una combinación, además, en lugar de poner solo esferas rojas o solo doradas, podemos combinar las esferas rojas con las doradas, de esta manera, para que se vea súper guay. Así como ustedes observan, y colocar solo esferas, o también podemos hacer la decoración combinando esferas, pero poniendo una vela, como ustedes quieran, o sea, esto es, como dimos, para que nuestra imaginación vuele, y para hacer las decoraciones a nuestro gusto, poniéndolo así, en esta forma, o sea, es que queda muy bonito todo. Y, ¡muy! 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 De vacaciones, y vi estas ramas, y, o sea, me encantaron, para hacer manualidades fáciles, decorativas, de estas que, a las personas que no les gustan complicarse la vida, bueno, y a mí, que a veces me gusta complicarme la un poco, haciendo trabajo muy elaborado, pero a estas personas que les gustan las manualidades fáciles y rápidas, les va a encantar estas ideas, porque además son muy bonitas y muy sencillas de hacer, así es que nada, yo les invito a todos ustedes a que hagan estos trabajos y me compartan la foto en el grupo de Facebook, conectando con mis StripTubers. Lo tengo allí, estoy ya pendiente de todo, así es que, por favor, no dejen de compartirme las ideas que hagan allí en el grupo de Facebook. Recuerda decirme cuál es tu idea favorita, porque seguramente que habrá una que te ha gustado más que todas, así es que me gustaría que aquí debajo me dejes tu comentario diciéndome cuál es tu idea favorita, regálame un me gusta, comparte el vídeo con al menos cinco personas, y, bueno, nada, eso es todo. Ah, y si no te has suscrito, es gratis, en el botón de abajo donde dice suscribirse, además, por favor, a lo que estén suscritos, por favor, por favor, por favor, a todos ustedes, lo que están suscritos y lo que no, bueno, cuando te suscribas, activa la campanita, pero a lo que están suscritos, por favor, tienen que desactivar la campanita y volverla a activar, para que YouTube les notifique cuando yo suba un vídeo. Bueno, yo sé que hablo muchísimo, así es que sin más preámbulo, nada, me despido de ustedes, reciban un besito, un abrazo, un abrazo así hasta que le broten los ojos, y nos vemos en el próximo tutorial. Bye, bye. No te olvides compartir el vídeo con al menos cinco personas.